Frank Cuesta estalla contra Yuji y su novia Rata con doble T, al menos dice que se llama así, o el mote que le ponen allí. Y bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha pasado. Y es que le han dado un mensaje ya no solo en español sino en inglés para que le llegue y no tenga ni que traducirlo, ¿vale? Aunque bueno, ella por dinero traduce lo que haga falta. Y bueno, vamos a ver unos extractos. Se llama el canal de Instagram, kero.follow. y vamos a ver exactamente qué ha dicho Frank Cuesta que, bueno, ha estallado hace algunos días en relación a todo esto y con una advertencia de que si dentro de algunos años le sucediera algo al santuario o a sus hijos o a él o algo que evidentemente si sucede algo es por ellas, que no es por... o si vienen con un registro o si vienen con problemas legales que es por ellas, ¿vale? O sea, fijaros qué brutal enfado tenía Frank Cuesta. Vamos a verlo. Y bueno, vamos a verlo. Es decir, como veis en el título, ha venido con rata porque ahora ya sabemos que su pareja, como sabéis, en Tailandia todo el mundo tiene mote, por ejemplo, zorro es el mote y el nombre real es Francisco, ¿vale? Pues en este caso el nombre de la pareja es... el nombre real es rata, con dos T's. Le viene al pelo, ¿vale? Ha venido con rata... Vale, vamos por el siguiente tracto. Y diciendo esto, pues era muy feo porque hemos llegado allí y... Hombre, es que de verdad... o sea, ¿cómo le explicas tú a tu hijo que estamos aquí sentados para que mi padre se arruine? Arruine, vamos, no se va a arruinar porque al final se le ha ayudado, si no se hubiera arruinado, si hubiera querido pagarle a las malas, porque yo sé que hubiera hecho lo imposible por pagarlo. Bueno, 162.000 euros creo que eran exactamente para que lo pongas a mi nombre, cuando es algo que tenías apalabrado y lo lógico es que un padre y una madre deje herencia a sus hijos, ¿no? En este caso no era una herencia de ya, ¿no? Sino algo en plan simbólico de legalmente ya lo ponemos a tu nombre, pero que eso es de todos y aquí nos lucramos todos. Y seguramente Fran, pues, hubiera llegado al acuerdo de, vale, yo te pago una especie de alquiler porque al final esto es de los dos, aunque está en nombre de zorro. Y yo creo que hubieran llegado a un acuerdo, pero no en plan 160.000 euros, sino algo un poco más lógico, ¿no? Porque, a ver, yo entiendo que ella también ahí ha trabajado, ha vivido y entiendo que también a lo mejor una parte, pues sí que le hubiera pertenecido, ¿no? Pero no 160.000 euros. Ahí fue, yo creo que lo más feo que yo he visto de una madre a un hijo, ¿no? O sea, venderlo por dinero. Eso es muy... ver a un hijo con una madre que no la quiere ni mirar, que ella no hace ni un aspaviento de hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo es... Bueno, y eso es increíble, ¿no? Ni un hola, ni un... Vamos, es que no me lo explico, no me lo explico. Como muy serio. La pareja, o como lo queráis llamar, está encima todo el rato, todo el rato encima, mirando los papeles, mirando los no papeles. Y la maestra Liendra, ¿no? Yo allí lo dejé, me aparté y no pasaba nada. Entonces, cuando de repente yo he visto todo eso, me ha parecido tan feo, que bueno, hemos hecho los papeles, la gente del land office, de la tierra, lo tenía todo preparado. Hemos hecho el cambio, de hecho hemos hecho algo que está muy bien, que es que hemos unido ya tres trozos en uno, que es muy grande, luego este acampamento. Y luego la parte de la sabana, tengo el teléfono del dueño y ahora... Esa es la parte que ya, en teoría, se va a comprar también. Vamos a intentar o comprarlo de alguna manera, en un tiempo, o hacer un alquiler de largo recorrido de 20 años o lo que sea, ¿vale? Eso no... Bueno, al final lo va a pagar en dos años, pero comprarlo. No creo que haya ningún problema, no creo, vamos. Y bueno, es lo que hay. Le he hecho las transferencias justo después de haber firmado todos los papeles. Luego hemos tenido que ir al registro para cambiar lo que es el Cabien Van, que es una vez que ya la tierra es tuya, la dirección tiene que ser a tu nombre. Y ha sido muy feo porque cuando nos íbamos han llamado a la policía. Bueno, esto fue lamentable, ¿no? Piensan que Franco está delante del hijo, o aunque no esté el hijo, realmente le va a pegar, le va a decir algo, ¿no? Como habéis visto, al final Fran, cada uno por su lado y listo. Si Fran lo que quería era ya el santuario, lo único que quería. No tiene por qué decirle nada. Yo creo que ya lo que Fran tenía que decir lo ha dicho públicamente. Porque pensaban que les íbamos a hacer algo, no sé qué. Y diciendo esto, pues... Bueno, siguiente clip. Os voy a contar varias cositas que han ido pasando estos días que han sido muy feas. Mi hijo Zape cumpleaños el día 4. Su madre no le llamó ni le mandó ningún... Bueno, esto demostró ella con un pantallazo. No sé si esto lo hizo a posterior y después de este mensaje. Con lo cual, como no había fecha, no sé exactamente si esto lo hizo después del mensaje, un día después. ¿Vale? Un mensaje, algo muy feo. Sé que puso algo en Instagram o alguna cosa de esas. Pero bueno, ni le llamó, ni le puso ningún mensaje. Cosa que me parece feísima. Os voy a contar. Yo creo que cuando dice esto Fran fue porque ese día ya había pasado completo y no lo había llamado. Claro, entiendo. Con lo cual, si dice que no lo llamó, aquel Guasa que quiso demostrar ella fue... Es que lo subió además varios días después. En fin. Este hecho de que las tierras estén a nuestro nombre, a nombre de nuestros hijos, ¿vale? Porque están dentro de una sociedad. Pues realmente ha sido algo tan triste que a mí me deja con muy buen sabor de boca porque, coño, ya sabemos que el santuario no se va a mover de aquí. Pero a la vez me deja un mal sabor de boca porque esto lo que ha hecho es deteriorar la relación de familia. Hoy decía mi hijo, ¿cómo se puede llegar a esto? Además es que lo decía así, ¿cómo se puede llegar a esto, papá? Siempre decíamos que la familia lo primero, la familia lo primero. Es que eso es lo que en teoría le enseñaban los dos, pero parece ser que ella pues se ha nublado, ¿no? Con el dinero. Y cómo hemos llegado a que yo esté haciendo los papeles, mamá esté sentada al lado y tenga que tener a la cosa, porque mis hijos la llaman la cosa, ¿vale? Encima de ella mirando todo y diciéndole chiquichiquichí al oído todo el rato, ¿no? Es muy triste, pero bueno, ya tenemos una edad y sabemos con quién nos tenemos que relacionar o no. Pero en este caso os puedo decir que, bueno, he tenido que pagar la transferencia de las tierras y el tax, ¿vale? Sí, claro, he tenido que pagar la transferencia de las tierras y el tax, con lo cual ha sido 6.200.000 y pico mil, va, bueno. Este hecho de que las tierras estén a nuestro nombre... Y vamos ahora... Pero es muy triste porque ha vendido a sus hijos por 6.200.000 baht. Ha vendido a la familia. Total. Y no se da cuenta ahora, pero se da cuenta en no mucho tiempo. Lo que pasa es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo creo que es que esta mujer, como realmente no quiere a los hijos, yo creo que le da igual. Yo creo que la vida que está llevando ahora, la que le gusta... Que está saliendo en televisión, que va a ser una serie, que está con la pareja... Y yo creo que le da igual. O sea, los ha sustituido. Es como... Me da igual. Porque hay algo que yo siempre les digo a mis hijos. Quereros, enfadaros, pelearos, pero respetaros y estar siempre el uno para el otro. Porque la familia es lo único que tienes. Y si puedes conservar ese bond, esa conexión, va a ser para siempre. Y yo no sé lo que voy a vivir. Si voy a vivir mucho, poco, más, menos. Pero lo importante cuando... Lo dice también por la enfermedad que lleva ya durante muchos años, que ya sabes, que se tiene que poner cada varios meses unas inyecciones y tal. Cuando tengas hijos, es que cuando tú te vas de este mundo, tú no te puedes llevar nada. Nada, ni un reloj, da igual que te lo lleves puesto. No vale para nada. Tienes que intentar que todo quede para la gente que viene detrás tuyo. Y en este caso, tus hijos. Exacto. Aquí su madre ha elegido el dinero. Pero es muy triste porque... Este es el último. A mí me lleva poniendo la rata. Digo la rata porque su nombre es rata. Me lleva poniendo a parir que si narcisista, que si poca... Que si poca responsabilidad, que si esto, que si lo otro. Yo le diría que se fuera a tomar por el culo. Y desde aquí lo hago público. Lo voy a hacer muy público. Ojito que se lo dice en inglés para que ni lo traduzca. Que no sea ni necesario. Si algo pasa en los próximos tres años en el santuario. Si tenemos algún nuevo incidente. Si tenemos cualquier... Problema. Que no sea de los problemas que normalmente tenemos aquí, evidentemente. Os haré responsable. Y hago responsable a su pareja. Desde aquí lo hago. Sé que me estás escuchando. Sé que constantemente estás hablando sobre la policía. Si tengo cualquier problema, cualquier reporte. Os hago responsable. Porque estoy seguro y que vas a dar problemas. Y si me das problemas... Estaré muy seguro de saber... Vaya, que viene de ti. Así que te lo claro. Te digo en inglés para que me entienda. A mí me lleva poniendo la rata. Digo la rata porque su nombre es rata. Me lleva poniendo a parir que si narcisista, que si poca... Vale, aquí acaba el corte, ¿no? Que se está repitiendo, ya decía yo. Bueno, mi gente. La verdad que Fran no tiene pelos en la lengua. Pero bueno. Aviso a navegantes. Si pasa algo. A lo mejor no ahora para que no sea descarado. Pero dentro de un año. Dentro de dos. Que los acusa a ellos. Es verdad que yo creo que esto se irá pasando. Y ese rencor que pueda tener Yuji o rata. Se les irá pasando un poco. Esperemos que sí, ¿no? Que no atente ni contra sus hijos. Ni contra el santuario. Ni que intente ponerle trabas legales después del dinero al que se ha llevado. Yo lo dudo, ¿eh? Ahora mismo tiene mucho dinero. Ahora mismo está tranquila. No sabe gestionarlo. Es muy gastosa. Son muy gastosas. Y yo estoy seguro que de aquí a dos o tres años. Vamos a ver problemas. Mi gente, lo seguiremos contando aquí desde Enrique García. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.